¿Y en tus tiempos libras qué te gusta hacer? Justo cocinar es una de las pasiones de mi vida, que de hecho tengo un canal de YouTube. Ah, pues invítanos. Sí, que se llama así, Violeta Isfel, y si no también lo encuentran en Facebook. Y hemos logrado tener una comunidad padrísima, gracias a los blogs y todas las cosas que vamos haciendo. Oye, ¿y la cocina? Y cuando cocino les encanta, fíjate. Pues sí, pues es otra faceta completamente diferente. Pero cuéntame una cosa, ¿cuándo empezó tu amor por la cocina? Eh, esa es una gran pregunta. O sea, ¿no fue en la pandemia? No, claro que no. Yo amo cocinar desde hace muchos años. Y cuál es, a ver, que no diga a su esposo, ¿cuál es el platillo que mejor le queda a Violeta? A ver, ¿qué nos diga? Las hamburguesas, pero aparte de eso, el espagueti a la boloñesa. ¿También? Es el que más, mira la sonrisa de que se acuerda. Oye, y dime una cosa, bueno, ¿ustedes cuándo se conocieron? O sea, ¿cómo fue que empezó el amor? Mi esposo y yo nos conocemos hace 14 años, en un casino, cabe mencionar. Señora, vaya a un casino, a lo mejor me conté a la muerte de su vida. ¿Te gusta la jugada? Pues no tanto, pero la verdad es que en esa época yo tenía un noviecito que jugaba. Y entonces me dice un día, vamos al casino, ¿no? Entonces, íbamos al casino con cierta frecuencia, pero mi esposo en esa época sí jugaba todo el tiempo. Ahora ya no, pero en esa época sí. Entonces nos hicimos amigos, más bien se hizo amigo de mi ex. Ok. Hace 14 años no había tantos celulares como ahora, o sea, ¿no? Hace 14 años tener un celular era como, ah, tú tienes celular. Muy nice. Sí, era como súper nice. Entonces ahora ya, ¿no? Y entonces pasó el tiempo, nos hicimos grandes amigos, yo ya ni andaba con ese chavo. Sí. Pero de ahí empezó a surgir, yo tuve otra pareja, creo que sí, otra pareja. Y luego ya creció el amor, creció la amistad, creció todo, y un buen día, pues así, di mi bracito a torcer. ¿Y cuánto tiempo ya llevas con él? Con él de esposos, 4 años. ¿Y de qué se conocen? De que, es que fue muy rápido, porque cuando nuestra amistad empezó a crecer mucho, estuvimos saliendo un año, y luego, luego me pidió ser su novia, y le dije que no varias veces. Y anda, bueno, balconeando todo. Sí, claro. Y ya luego ya le dije que sí, porque me di cuenta que sí lo amaba mucho. Sí. Entonces, este... ¿Y yo? Y yo. Y entonces, nos casamos por el civil el año pasado, o sea, en noviembre justo. Nos casamos por el civil. ¡Felicidades! Ay, sí, estuvo muy padre la boda. Oye, y dime una cosa. O sea, entre todos, todos, todos tus papeles, ¿qué te gusta más? Telenovela, teatro... Híjole, es que cada uno... ¿Qué es lo que más disfrutas hacer? Cada uno tiene su magia, pero siéndote muy honesta, el teatro tiene una magia que lo demás no puede tener, que es como esta catarsis inmediata con el público. O sea, porque tú haces una serie y a lo mejor tú te echaste un dramón así, una escena muy fuerte, ¿no? O una escena súper divertida. Y ya, la viviste y ya. Y cuando el público se da cuenta, pues para ti ya pasó cierta cantidad de tiempo. Ajá. Entonces, de pronto, este... Pues ya como que te platican, ¡Ay, vi tu escena! Y estuvo cagadísima. Y para ti es como un... ¿Qué escena? Déjame acuerdo. ¡Ah! Ya sé cuál. Oye, pero aparte, yo creo que del teatro, no sé, tú dime. Yo no soy actriz, pero tú dime. O sea, no es de ahí, corta, y lo repetimos y lo editamos. O sea, es en vivo y a todo color. Ahora, entonces, ha de ser una adrenalina como muy especial. Súper especial. Porque, pues sí, o sea, no te puedes equivocar. O tienes que... No, y luego... Luego luego decir, híjole, ¿cómo si me equivoqué, me caí, algo me pasó? Pues, ¿cómo lo remedio? Síguele, claro. Ajá. No, o sea, y aparte, o sea, tienes que saber que... No solo depende de ti, hay otros compañeros ahí. Entonces, luego pronto hay unos que... Claro. Y que también les tienes que echar la mano. No, o se quedan dormidos, o se te olvida entrar a escena, este, y tienes que resolver en el camino. Claro. Entonces, es muy, muy maravilloso el teatro. A mí me gusta mucho el teatro. ¿Qué obras has hecho? Lagunilla, mi barrio, ¿qué tal? Lagunilla, mi barrio es justo la obra que estoy haciendo en este momento. Estoy feliz porque ya regresamos después de estas vacaciones navideñas. Bueno, navideñas y la pandemia. No, pero la pandemia todavía no existíamos. No, pero me refiero en realidad de todo el teatro. Ah, claro. No, no, yo lo sufrí mucho, muchísimo. Extrañé el teatro mucho en pandemia. Oh, sí. Entonces, lo que hacía es que le leía al público en este... Le leía en las noches para que no... No sentir que no tenía público. Y te ponías así de... Ajá. Sí, como si estuvieras enfrente de... No, pues, le leía. 500 personas. Le leía y era como mi interacción con ellos. Pero sí, Lagunilla, mi barrio es una obra que está siendo un fenómeno. O sea, el público... O sea, no hemos pasado por un fin de semana en donde uno no esté lleno, lo cual agradecemos mucho al público porque quiere decir que... Porque les está encantando. No, y que está regresando el amor por el teatro. Claro. Y ya estamos recuperándolo. Y por otro lado, las carcajadas que se viven en Lagunilla, mi barrio, bueno, ¿qué te puedo decir? Oye, ¿qué días están y en qué teatro están? Para que toda la gente que no ha ido, pues, aproveche y vayan. Estamos viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde, en el Centro Cultural Teatro 2, que está aquí luego, luego en Cuauhtémoc y Puebla. Y ahí, bueno, son risas garantizadas. Ay, qué padre. Vayan a verla. Yo sí la voy a ir a ver, ¿eh? Sí, por favor, me avisas. Yo creo que te voy a súper aplaudir. Rápidamente les quiero decir que, bueno, los vamos a dejar secar un poquito. ¿Cuánto tiempo se deja secar? Estos ya los tenemos adelantados. Pues, un par de horas. ¿Para qué? Para que cuando los agreguemos aquí a mi agua hirviendo con sal, no se los vayan a desbaratar. Ah, es con agua. No son fritos. No, para nada. Ok. Entonces, vamos a subir la intensidad. Voy a poner igualmente un poquito de sal, como les menciono. No se tiene que poner que el chorrito de aceite, que si la verdura. Nada, nada, nada. Agua. Así, y entonces los vamos a cocinar, y como es fresco, o sea, están casi que recién hechos, realmente es que se van a cocinar muy rápido, empiezan a flotar, y los sacamos en un bowl para poderlos tener ahí mientras hacemos las salsas. Ok. Mira qué bonitos se están quedando. ¿Qué tal, eh? Yo voy a hacer dos salsas, porque mi querida Violeta no come lácteos. No puedo. Así que vamos a compartir una pomodoro, que ya está en el horno, y la de tres quesos. Esa es mi salsa favorita, la pomodoro. ¿La pomodoro te encanta? Sí, me encanta. Ay, pues entonces te voy a dar un súper gusto, porque vas a ver qué rica va a quedar. Va, va, va. Entonces voy a poner aquí un poco de leche. Sí. Esta es para la otra, la de los tres quesos. Para lo de queso. Ajá. Así que hoy estamos rayados, porque estamos haciendo en una sola cápsula de programa dos recetas. Me encanta. Y entonces tenemos... Ay, yo hago eso. A mí me gusta cocinar varias cosas al mismo tiempo. ¿Verdad? Me siento como, así como, haciendo pociones. Es que te voy a decir una cosa, los artistas, igual que los chefs, tenemos que tener como muchos sentidos y mucha creatividad al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y estar haciendo muchas cosas a la vez, y pues eso no es fácil, pero es muy divertido. Muy divertido. Sí, exacto. Entonces voy a poner, fíjate, queso de cabra. Ok. Me encanta. Pero, ¿qué queso puedes? A ver, ¿qué gruyere? ¿Qué roquefort? ¿Qué? Yo amo todos los quesos, quiero que sepas. Pero sí, después de este rollo, este... Gastrointestinal. Gastrointestinal de salud que tuve el año pasado. Mira, yo no dudo que en algún momento recupere mi flora intestinal. Vas a ver que sí. Y que pueda comerlos todos, porque soy fan del parmesano, del de cabra. Vas a ver que sí. El gouda me encanta. El panela también me gusta. Pues esta justo tiene queso gouda, queso parmesano y queso de cabra. Así que le di al clavo. Bueno, me la guardas para que un día... Pero yo te voy a dar la receta. Sí, por favor. Y un día la vamos a volver a hacer. La voy a poder probar. Y la vas a poder probar. Y mira, ven, esto sí es importante que lo veas. A ver. Porque todos los gnocchis empiezan a flotar. ¡Oh! Son los que ya están cocidos. O sea, ya están listos. Estos ya están listos. O sea, flotan, ya los puedo sacar del agua. Ya los puedes sacar del agua, ya están cocinados. Ok. Y entonces, para que no se peguen entre sí, mientras terminamos de preparar las salsas, lo que yo recomiendo siempre es ir agregando un poquito de aceite de oliva. De oliva. Puede ser también mantequilla, pero como tú no comes lácteos, le ponemos el aceite de oliva. Perfecto. Y huele súper rico. Y vamos sacando ya prácticamente todos, ve, ya todos están flotando. Sí. La salsita de queso ahí va. ¡Qué ñoquis! También le vamos a agregar un poquito de vino blanco y crema. Y por supuesto, pues, sal y pimienta. Ok. ¿Quieres hacerlo tú? Le puedes ir agregando, mira, un poquito de crema. Un poquito de crema y de vino blanco. Ok. ¿Qué tanto de crema? Pues, mira, le vamos ahorita a echar... Yo creo que la mitad. La mitad. Híjole, estos ñoquis están... Monones. Bueno, te quedaron espectaculares, ¿eh? ¿Y qué tanto de vino? Un chorrito nada más. Chorrito. Y vamos viendo, ¿va? Va. Violetita. ¿Y la traducción o cómo se dice? ¿El doblaje? Doblaje. ¿O traducción? Doblaje. Doblaje. De Hotel Transilvania. Ay, eso ha sido maravilloso. Cuéntanos. Es una experiencia completamente distinta porque tienes que lograr y darle la intención solo con la voz. Digo, obviamente, tienes a un director vocal maravilloso. A mí me acompaña Ricardo Tejedo, que es... Lo amo, le mando un beso enorme. Y él, justamente, me iba llevando de la mano para lograr este... Que todo saliera a la perfección. Exacto, exacto. ¿Y cómo fue? ¿Cómo te sentiste tú? Yo me sentí muy contenta. Además, eso es toda una historia porque no sabíamos que iba a ver tantas películas. O sea, cuando a mí me hablaron, me dijeron, ¿tienes casting? Ah, ok. Voy a hacer el casting para que mi voz se fuera a Estados Unidos y entonces ellos decidieran si me quedaba con el papel o no. Se va mi voz a Estados Unidos y dijeron, sí, Violeta va a hacer... Y yo, órale. ¿Quién la hace en Estados Unidos? Serena Gómez. Y yo, ah, muy bien. ¿Entonces? Y entonces, ya, yo ya me sentía realizada y feliz porque habíamos, este... Ya habíamos hecho esa película y resulta que van pasando los años y justo Hotel Transilvania creció con mi hijo. Ay, ¿cómo crees? Sí, o sea, Omar, creo que cuando hice la primera, Omar tendría que siete, ocho años, por ahí. Y la última película la acabo de hacer hace dos años. No, pues increíble. No, hace un año. Hace un año la doblé. Entonces, cuatro películas... O sea, decir, bueno, una película, pero decir cuatro películas, sí, ha sido una de las experiencias más padres de mi carrera, la verdad. Ay, qué padre, Violetita. Mira, pues es que has tenido muchas facetas, mucha chanda. Muchísimas, sí, sí. ¿Nunca te lo imaginaste? No, la verdad es que yo siempre me he caracterizado por ser una actriz que le gusta siempre estar, yo siempre lo digo en mis redes, ¿no? Que, por cierto, los invito a que nos sigan, arroba Violetis Fél en Instagram, también en Facebook y en YouTube, como ya se lo sabía comentar. Y en mi canal. Siempre he sido una actriz que se caracteriza porque me gusta coleccionar experiencias, me declaro una fiel coleccionista de experiencias. Qué padre. Entonces, si vas coleccionando este tipo de cosas, pues vas creciendo más como artista y no solo como artista, como persona. Claro. Entonces, ha sido como una aventura maravillosa poder darme la oportunidad de probar... Tantas facetas. Tantas cosas y tantas facetas dentro de lo que amo hacer. ¿Y qué te falta por hacer? Ay, qué me falta. Mira, ya tengo kilos de jitomates. Qué rico. Voy a moler los más completos para dejarlos chiquititos como para la presentación final. Qué rico. Nunca se me hubiera ocurrido. Con un poquito más. Con un poquito más de albahaca, de ajo, sal. Se echaste todo, también las hierbitas. Sí. Mira, estos los vamos a dejar para la presentación final. Pero voy a poner otro ajito, voy a poner sal, aceite de olivo, ok. Porque mira, los ñoquis ya están listos. Esto lo vamos a moler. La salsa de queso se están fumiendo. Ah, yo le sigo moliendo, si quieres. Sí, ¿me le puedes mover aquí, por favor? ¿Qué me falta por hacer? ¿Qué nos falta por hacer? Sí, dime. ¿Cuál es tu sueño? Yo creo que me falta cruzar el charco, irme a Roma o una cosa así. ¿Actuar? Ah, estaría buenísimo. ¿Te imaginas? Sería padrísimo. Mira, bien me lo dijo una vez, Ana Paula, me dijo, oye, ¿a ti qué te gustaría? Y le dije, ay, a mí me encantaría hacer algo con Marta Stewart, pero pues está cañón. Y me dijo, ¿cómo que está cañón? Tú lo creas. Claro, tiene toda la razón. Es que así funciona. Así que yo lo mismito te digo a ti que dices que sí y también a ti que me estás viendo. Exacto. Bueno, voy a moler. Sí, yo sigo moviendo aquí, que huele delicioso. Y voy a empezar a poner en plata. ¿Ok? Suéltame, quesito. Salta, pomodoro, lista. ¿En serio? Te lo juro, mira. Y yo. Pero no me dijiste qué es lo que te falta, corazón. Ah, era Roma, era Roma, era Roma. Sí, que no es toda la razón. Mira ya, esa. Mira la salsa de europas. Ve qué delicia. Ay, qué rico se ve. Y entonces, platamos unos ñoquis con la salsa pomodoro. Ok. Mira, ves, el aceite hace que no se peguen, que queden perfectos. Que queden perfectos, que no se vuelvan a hacer puré. Que no se apelmacen, sino que tengas uno con uno. Ya sabes. Vamos a estos a ponerles. Salsita, pomodoro. Y está así, o sea, ya no necesita sazonar nada porque ya estuvo en el horno. Ya estuvo en el horno, ya le pusimos más hierbitas. Ok. Ahorita le vamos a poner más albahaca, le vamos a poner algunos jitomatitos de estos. Y bueno, mientras terminamos de fundir muy bien todos nuestros quesos de emplatar, vamos a ir con el chef Ricky Hernández, que nos enseña a preparar el mejor, te lo juro, el mejor, Fettuccine Alfredo. Ahora volvemos.